La princesa Leonor pasó de ser la indiscutible protagonista de las apariciones públicas de la familia real al misterio mejor evadido de estos últimos siete meses y es que, desde que se embarcó a su aventura estudiantil en el WC Atlantic College, todo ha cambiado de forma radical. Pero, si para la prensa representa un vía crucis intentar dar con las posibles actividades de la princesa de Girona en este centro elitista de estudios, es posible que la reina Letizia Nola esté pasando mejor a juicio de lo expuesto por el diario El Nacional de Cataluña en una de sus más recientes ediciones. Esto se fundamenta en una nota inédita publicada por la revista Ola, en la que se publican algunas de las dinámicas extracurriculares a las que puede acceder la princesa Leonor sin ningún tipo de vigilancia. Ya puede salir del centro sin límite de tiempo fuera del campus durante el día, aunque sí un toque de queda vespertino que marca el horario de entrada entre 7 y 30 de la tarde y 8 y 30 de la tarde, dependiendo de si sea o no fin de semana. Además, algunos de los últimos datos confirmados arrojan que la princesa Leonor participará en una acampada donde pernoctará al aire libre, deberá compartir tienda con cuatro compañeros más y comerá arroz con gachas. Nada muy royal a decir verdad, pero será una experiencia que ayudará a la heredera a afrontar situaciones difíciles con pocos recursos. Aunque pareciera que la princesa Leonor no teme a incursionar en este tipo de actividades, el diario catalán se atreve con algunas aproximaciones que nos han dejado la piel fría. Leonor puede estar en la habitación de otras chicas o chicos hasta la 1 de la madrugada. Con quien se junta de los 300 alumnos. Hay cuatro españoles, los más buscados. Quizás uno de ellos será el próximo rey consorte. De ser cierta esta sorpresiva dinámica, dudamos verdaderamente que entre la oferta estudiantil que contó con la aprobación de los padres de la princesa Leonor para que prosiguiera sus estudios en el extranjero, siquiera haya figurado entre las letras pequeñas de la inscripción anual, pero, sin duda, que alguna preocupación debe revolotear en zarzuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!